La verdad, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña en ser saludable y desea un montón de felicidad, yo por mi parte deseo que no te luz este día todos los cedos de Argentina en esta fecha de Natal y que no te vayas en ser saludable y que tu luz para ti y luego adiós por los que pases un cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!